Música Hola que tal amigos desde último minuto nos encontramos en la zona colonial específicamente en la galería Abad donde se estará realizando el centenario de Mamá Tingo Acompáñenos a disfrutar de este recorrido, vamos Y resaltar que este evento es muy importante porque hablamos oír de un personaje en el sentido político, en el sentido social pero artístico solamente galería Abad Pero resulta que el hecho de que Ana María haga este proyecto por cuatro años consecutivos es una gran fortaleza para la imagen del personaje sobre todo en el contexto del mes declarado oficialmente como el mes de la no violencia contra la mujer Florinda Soriano Muñoz Mamá Tingo Ícono de la lucha social dominicana Arriba a sus 100 años de vida que iniciamos celebrando hoy día primero en que se cumplen 47 años de haber sido virmente, cobardemente asesinada La galería Abad ya en su cuarto año conmemorando esta EPO homenaje con diferentes artistas de la plástica dominicana maestros y artistas emergentes que plasman sus ideas sus creaciones en respecto a la figura en homenaje a Mamá Tingo El centenario de Mamá Tingo habla también sobre el abuso del poder y la violencia principalmente contra la mujer entonces yo quise abordar el tema desde una perspectiva personal de yo como madre poniéndome el lugar de esas mujeres que han sido básicamente desfiguradas o abusadas por así decirlo por el ácido del diablo entonces quise representar una visión intimista de eso y no tomarlo de manera literal con respecto a la violencia contra la mujer digo contra el centenario de Mamá Tingo entonces utilizar la técnica porque creo que era la mejor manera de llevar a cabo ese concepto y esa idea mi obra es un acrílico sobre lienzo un abstracto inspirado en esa esperanza que tiene siempre la mujer de que esa violencia a veces implícita que el hombre va ejerciendo sobre ella nunca va a llegar a un final triste ella siempre piensa que va a haber una oportunidad y que ese hombre que intenta maltratarla o lo maltrata quizás de una forma sutil no va a llegar quizás a asesinar o a matarla entonces eso refleja esas ramas de rojo de sangre y ese arco iris de esperanza que siempre en ella es esperanza de que nunca va a llegar al final de una muerte o de un asesinato que acabe con su vida entonces si yo últimamente me estoy expresando en acrílica porque me da los efectos que persigo de iluminación color al principio de mi carrera trabajaba con óleo pero después que probé la acrílica ya no es mi técnica predilecta esto es de todo por el día de hoy si te gustó nuestro contenido déjalo saber en los comentarios no te olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales como de último minuto media hasta la próxima no te olvides no te olvides de suscribirte